Listo ¿Ahora? Listo De raleo, tanto este que se está haciendo en Estancia de San Justo como el que se hizo en Estancia de San River en Santa Cruz Están enmarcados dentro del proyecto de biometría y producción forestal Y también basado en un acta acuerdo que se realiza entre la Universidad Nacional de la Paz Nuestral, la UMPA El CADIC de CONICET y la Estación Experimental INTA Santa Cruz Con el objetivo de aunar esfuerzos, infraestructura y también fondos Puntualmente para este ensayo, el acta acuerdo también se firmó Con el aserradero Los Castores, convenio Maderas Foguina Y bueno, que hizo posible, diríamos, la realización de este plan de raleo Bueno, tanto la universidad como el INTA, este tipo de emprendimiento es fundamental Por el hecho de que la investigación genera, diríamos, información Que puede ser tanto aplicada o generación de información a través de la investigación básica Por eso, en Santa Cruz particularmente existe el convenio entre estas dos instituciones Que avalan el desarrollo, en este caso de investigaciones Que apunten a generar información para el sector forestal De hecho, que el convenio se plasma no solamente en el aporte de fondos Sino también en un aporte de infraestructura y de relaciones con otras instituciones Yo creo que sin los convenios o sin generar investigación con otras instituciones No se podría hacer todo el trabajo que implica el proyecto de producción y biometría forestal De la época en que se realizó este aprovechamiento Esta es una vista general del ensayo Donde instalamos la parcela de raleo de alta estabilidad en un bosque secundario de Lenga Esto se llama un bosque secundario porque es el que se origina a partir de un aprovechamiento forestal En este caso fue un aprovechamiento muy intenso que se realizó durante los principios de siglo Realizaron las estancias, la primera, la segunda argentina Pero tenían una cerradera de donde sacaban la madera para hacer sus estancias, los cascos de sus estancias El objetivo acá fue favorecer los mejores individuos Que en este caso son los que están marcados con un círculo rojo Extrayendo al remanente en dos etapas Por un lado, los individuos que tienen un punto Son aquellos que vamos a estar extrayendo en un periodo Y los individuos que tienen una cruz Son los que estarían siendo extraídos en la otra etapa Los individuos que fueron seleccionados Poseen un porte forestal importante Tienen un fuste recto La menor cantidad de bifurcaciones Es decir, a lo largo del fuste Buena sanidad, buena forma Y que de alguna manera van a presentar un crecimiento Que nosotros vamos a estar reorientando Va a tener un uso completamente Digamos, desde un punto de vista del aserradero Va a aumentar lentamente el rendimiento de los individuos Y de las trozas Es un testigo Donde no se practicó ninguna intervención cívicola Y lo que se hizo fue proceder a identificar todos los individuos Para poder medir los crecimientos año a año Cada árbol fue identificado Con un círculo Imposible filmar eso Con una chapa Identificatoria Y se identificó también el lugar Donde se practicaron las mediciones Por aumentar la yactitud En el cálculo del crecimiento Año a año Todas las copas En este momento Está cerrado Viene el canopeo Se puede notar Se puede notar Como los árboles van ocupando cada uno de los lugares Posteriormente Bueno Veremos los otros sentimientos El objetivo de realizar un raleo Es liberar individuos Para de esa manera Redirigir el crecimiento potencial Que se puede obtener En una superficie dada Para una especie dada Lo que nosotros hacemos Es liberar copas Cuando seleccionamos un individuo Y raleamos otro Lo que hacemos Es eliminar O matar la copa Y de alguna manera Permitir A los individuos seleccionados Poder ampliar La copa Llenando los lugares Y de esa manera Como la copa Es la fuente De producción Digamos De materia Seca O de materia De materia De madera Lo que va a hacer Es permitir que ese crecimiento Se acumule en la madera Y de esa manera Obtengamos un mayor crecimiento Volumétrico de madera Que es lo que nos interesa Acá uno puede ver Como estos individuos Son Es una especie Que no es tolerante De esta manera Digamos Es muy raro Encontrar en un bosque De lenga Varios estratos De alguna manera Se ubican En este tipo de bosques Especialmente En un bosque coetáneo En un solo estrato Llenando prácticamente Los sectores Y las copas Uno puede ver Como van Casi se tocan Pero no se superponen Estamos en el punto 15 Acá se puede ver Un volteo de viento Ya es bastante antiguo Donde Unos árboles remanentes Se cayeron Cayeron dos árboles Y de alguna manera Voltearon cerca de 30 Individuos jóvenes Si vamos hacia arriba Vamos a ver El agujero Que es bueno Poco a poco ahora Ya se ha ido tapando Por las copas De los árboles remanentes Este tipo de De daños Ocasionados por Por vientos fuertes Que se puede Uno dar cuenta A partir De la dirección Que tienen Los individuos Volteados En este caso Es siempre la misma Esto lo estamos tratando De evitar A partir de un radio De alta estabilidad Que la idea Es hacer una Extracción En dos Dos veces Y los individuos Que van a ser Extraídos Se van a anillar Y se van a dejar En pie Dos tratamientos Fueron los que Se plantearon En este ensayo En uno Se dejaron 800 individuos Por hectárea Como un objetivo Final Y en el segundo Se planteó Dejar 500 individuos Por hectárea Estos dos valores No fueron Tomados al azar Sino que fueron Generados A partir De un modelo De un índice De rodales Que se realizó A partir De valores Tomados a campo Y datos experimentales Obtenidos por el grupo De Halla Schmidt A partir De estos Números de árboles Bueno Se seleccionaron Y Con los árboles Remanentes Fue que se dejaron Aquellos que iban a ser Sacados una primera etapa O una segunda etapa Este es uno De los sistemas De corta Que se están usando O experimentando Es una cadena De motosierra Con Con dos manijas Acá lo vemos Como el ingeniero Experimentando el sistema De alguna manera Para árboles Que están muy juntos Tiene Funciona Una habilidad un poco Descontrolada Pero bueno De alguna manera Ahí se ve el anillado Y Que dejaría el árbol muerto En pie Y de esa manera Mantener la estabilidad De la copa Y un parte Del fusto Sarmá 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 1 Interim San 2 Sal Sarmá 2 ¡Suscríbete! Estos números de árboles se seleccionaron y con los árboles remanentes fue que se dejaron aquellos que iban a ser sacados una primera etapa o una segunda etapa. Lo que nosotros estamos viendo ahora es la forma en la que quedó el bosque después de realizados los tratamientos. La estabilidad del bosque fue o se trató de que fuera lo menos afectado. Lo único que vamos a ver en este momento son aquellos individuos que estaban seleccionados para salir este año y que fueron anillados. Este anillo lo que hace es cortar la continuidad del phloema y de alguna manera matar la copa. Permitiendo a los individuos seleccionados, que van a estar por lo general rodeándolo, para que puedan ocupar su lugar con sus copas. Los dejo con la imagen del tratamiento ya instalado. Podemos ver con detalle un anillado. Se puede ver la corteza, el phloema y por dentro ya se llega a ver la albúgula, que es la madera. Vamos a ver la continuidad. Está totalmente cortada. De una manera que se instaló el bosque este después de que se realizara esa talarraza en los años 30, o a principios del siglo, perdón. Nosotros podemos encontrar en este momento, después de la abundante semillazón del año pasado, o a principios de este año, como la cantidad de regeneración que está en este mismo bosque. Esta regeneración, si tuviera la oportunidad de prosperar a partir de una corte de protección que se pudiera realizar eventualmente aquí, generaría una estructura muy similar a la que nosotros encontramos ahora.